Buenas noches, después de meses de polémicas por la prestación del servicio de transporte Uber, el gobierno anunció las reglas que deberán cumplir sus conductores y el plazo para que se concrete esa reglamentación. Uber y otros servicios similares tendrán seis meses para constituirse en empresas legales, es decir, en empresas de taxis de lujo. Además, se estableció qué clase de vehículos podrán prestar este servicio. Lo que busca el gobierno con el nuevo decreto es que las empresas de transporte de lujo que están operando se legalicen o se creen nuevas empresas. Para eso, tendrán seis meses de plazo y deberán cumplir ciertas reglas. El acceso al servicio debe ser a través de medios electrónicos en tiempo real. Y lo mismo, el pago al servicio tiene que ser a través de medios electrónicos. Los vehículos deberán ser de alta gama, es decir, vehículos, camionetas cerradas, camperos de cuatro puertas, automedores y sedán, 1.600 centímetros cúbicos. La cabina de pasajeros no debe ser inferior a cinco pasajeros. La ministra explicó que si Uber sigue operando después de esos seis meses, como lo viene haciendo, será de manera ilegal. Por eso el llamado del vicepresidente. Quienes hoy lo prestan en las plataformas deberán constituirse formalmente como empresas. Para los conductores también hay reglas. Los conductores deberán estar certificados en competencias laborales y acreditar una capacitación en atención al usuario no inferior a 50 horas. Las tarifas que cobrarán las nuevas empresas de transporte de lujo no podrán ser inferiores a la mínima que cobran los taxis tradicionales y de ahí para arriba habrá libertad regulada. Los nuevos vehículos serán negros con una franja blanca. El gremio de taxistas se sintió satisfecho con el decreto que anunció el gobierno que crearía una nueva categoría de taxis de lujo. Directivos de la plataforma Uber radicarán un proyecto de ley para crear los servicios alternativos que se prestan a través de la aplicación. La controversia en torno a Uber y que ha generado protestas de taxistas como estas no parece terminar con el anunciado decreto que reglamenta los taxis de lujo. Por un lado, el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis se mostró satisfecho con la medida. Señores de Uber, lo invitamos a que cree empresa de taxis en Colombia. Nosotros estamos cansados como propietarios y conductores de empresas de taxis que algunas son unas explotadoras. Los taxistas de diferentes ciudades del país también creen que es una buena reglamentación. Es mucho más costoso, entonces el que va a tener con qué pagarse el carrito, que lo coja. Es bueno que estén afiliados a una empresa de transporte y que estén supervisados, ojalá. Por otro lado, la plataforma Uber aseguró que el decreto no contempla los servicios alternativos como Uber Bici, Uber X, Uber English y Uber Pet. Este miércoles 25 de noviembre también acompañaremos la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley que buscó ofrecerles más alternativas de movilidad a los ciudadanos. Según Uber, cada día 250 mil colombianos utilizan la plataforma, que actualmente cuenta con 20 mil conductores afiliados. Y para esos conductores, el decreto los perjudica. Pues me parece mal hecho, porque en todas maneras, creo que es a nivel mundial que trabaja Uber, pues yo creo que no han podido tumbar eso, pero vamos a ver qué se dedica en este momento el gobierno. Uber explicó que durante los seis meses que restan para la implementación del decreto, seguirá operando como lo viene haciendo. ¡Gracias!